La iniciativa surge a partir de un pedido de un conjunto de papás del Jardín Maternal donde nos solicitaron si podíamos acompañar con un taller, con una capacitación en primeros auxilios y RCP para todos los papás que tienen sus niños en el jardín, independientemente trabajen o no trabajen en la universidad. Entonces, bueno, nos parece una idea importante, más que nada porque fue un pedido que nace desde los papás hacia nosotros, siempre los pedidos o las iniciativas que surgen desde distintos sectores hacia la Secretaría nos parece que son muy interesantes porque demuestran que hay muchas ganas de aprender o de trabajar sobre la temática. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar en eso en conjunto con los papás y los papás organizaron por ahora dos capacitaciones, una a la mañana, que fue la que dimos hace un rato, y una que se va a dar ahora a las tardes, que va a ser con los papás que pueden venir a la tarde. Pero en principio también nos han hablado que vamos a hacer probablemente una nueva capacitación o un nuevo par de capacitaciones para aquellos papás que no han podido venir el día de hoy. ¿Existe la posibilidad además de esta temática en particular, hacer otro tipo de capacitación sobre otros temas que resulten importantes o interesantes para la comunidad universitaria? Sí, estamos trabajando permanentemente con el tema de capacitaciones. Esta mañana, por ejemplo, estuvimos en una reunión con los directores de departamento y la Comisión de Higiene y Seguridad de la FASB, tratando de coordinar algunas actividades entre las cuales, si bien no es una capacitación, para nosotros es muy importante, los exámenes médicos periódicos que se van a dar en los primeros días del mes que viene. Las capacitaciones son una cuestión para nosotros importantísima y permanentemente estamos tratando de llevar adelante los distintos ámbitos de trabajo que tenemos de la Secretaría. ¡Gracias!